Amanece y te busco a mi lado Y no es tu cuerpo el que yo encuentro No es tu beso el que me saluda No eres tú, cada tarde no eres quien llega A quien me besa, a quien me abraza Cuando añoro ya estar contigo Me haces falta Esa fila que quiero en mi cama Esa fila que quiero en mi almohada Sin tu amor tú me sabes a nada Me haces falta Vuelve conmigo Te hablo cuando estoy dormido Pero tengo miedo de que te imaginas Oiga lo que digo Amor Amor ¿Cómo me haces falta? Amanece y te busco a mi lado Y no es tu cuerpo el que yo encuentro No es tu beso el que me saluda No eres tú, cada tarde no eres quien llega La que me abraza, la que me abraza Cuanto añoro ya estar contigo Me haces falta Esa fila que quiero en mi cama Esa fila que quiero en mi almohada Si tu amor todo me sabe a nada Me haces falta Vuelve conmigo Te hablo cuando estoy dormido Pero tengo miedo de que te imaginas Oiga lo que digo